Hola, buen día colegas. Nuevamente ponemos en consideración otro vídeo acerca del Código Orgánico General de Procesos, conocido por sus siglas como COGEP. En esta ocasión analizaremos el siguiente tema. ¿Cuál es el orden de prelación en el que deben resolverse las excepciones previas? Iniciando este análisis, es importante indicar que las excepciones previas deben resolverse en la audiencia preliminar o en la primera fase de la audiencia única conforme lo señaló el Pleno de la Corte Nacional de Justicia en el artículo 1 de la Resolución 12, 2017. El artículo 153 del COGEP determina 10 tipos de excepciones previas. Estas pueden ser subsanables e insubsanables. Las excepciones previas subsanables hacen referencia a cuestiones exclusivamente procesales que se pueden corregir dentro del mismo proceso. En cambio, las insubsanables hacen referencia tanto a cuestiones procesales que no se pueden corregir en el mismo proceso como también a la cuestión sustancial o de fondo. Entre las excepciones previas subsanables se encuentran 1. Incompetencia de la o del juzgador. 2. Incapacidad de la parte actora o de su representante. 3. Falta de legitimación en la causa de la parte actora o la parte demandada, cuando surja manifiestamente de los propios términos de la demanda. Y, 4. Error en la forma de proponer la demanda. En cambio, entre las excepciones previas insubsanables de orden procesal tenemos 1. Inadecuación del procedimiento. 2. Indebida acumulación de pretensiones. Y, 3. Litispendencia. Por otra parte, entre las excepciones previas insubsanables de orden sustancial encontramos 1. Prescripción. 2. Caducidad. 3. Cosa juzgada. 4. Transacción. Y, 5. Existencia de convenio, compromiso arbitral o convenio de mediación. Debemos recordar que las excepciones previas subsanables y las insubsanables de orden procesal se resuelven mediante autointerlocutorio. Y, las insubsanables de orden sustancial se resuelven mediante sentencia. El orden de interposición de las excepciones previas establecido por la defensa no condiciona el orden en que deben resolverse las mismas. Por tanto, creemos que generalmente la o el juzgador debe observar la siguiente prelación para la resolución de las excepciones previas. 1. En primer lugar, resolverá la subsanable de incompetencia. 2. Luego, resolverá las insubsanables de orden sustancial. 3. Seguidamente, resolverá las insubsanables de orden procesal. Y, 4. Por último, resolverá las demás subsanables. No obstante, esta prelación por ser de carácter general, deberá ser estudiada y analizada en cada uno de los casos que se presenten. Finalmente, podemos concluir que la o el juzgador no debe entrar a resolver una excepción previa subsanable o insubsanable de orden procesal, cuando advierta que también se ha interpuesto una excepción previa insubsanable de orden sustancial que podría poner fin definitivamente a la controversia, salvo los casos de incompetencia. No te olvides de compartir y comentar este vídeo. Éxitos. Excelente día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!